Báilalo con Johnny Rivera y los porteños El día que me dijiste sin anestesia tengo que dejarte Llegó otro con plata me da mejor vida tu eres cuento aparte Me fui pa' la cantina entre copa y copa traté de olvidarte Tomé, tomé, tomé y empecé a superarte Y ahora pensarás que te deseo lo peor Pero no, 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 yo no te guardo rencor Ojalá que ese tipo que tienes ahora no sea ni bonito Y que la intimidad lo tenga más caído que nalga viejito Que ni con chotaduro ni con borojo pueda pasarla rico Porque si lo comparas un día conmigo él se quede cortico Pero que quede claro mi amor Que no, 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 no te guardo rencor Ojalá te levantes para ir al baño y no encuentres las anclas Que te vayas descalza y el dedo chiquito se pegue en la cama Por más que ruegues y me pidas Que te fuertes maldazgo y quieras matar al primero que falca Que no te llame Que si te des en la taza y vayas por pesas te mojen las nalgas Pero que quede claro mi amor Que no, 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 no te guardo rencor Yo prometí hasta jure que nunca más te volvería a molestar Qué pena, pero no me aguanté Yo no sé a qué santo rezarle, que amor le tocó colgarme Para que me ayude al velarte y no volverte a molestar Yo sé que ti hasta terminó, al final de tu teléfono Porque sabes que ahí está de nuevo El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta locura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz Yo siempre he guardado la esperanza que algún día me contestes y me digas Mi amor, no sé vivir sin ti Que te mueres por volver conmigo Comerme a besitos y abrazarme muy fuerte Tan fuerte, hasta de paz sin llorar Pero vea que esto solo está en mi mente Que no quieres ni verme Te olvidaste de mí y ya no quieres contestarme, mi amor Porque sabes que ahí está de nuevo El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta locura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta locura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!